Pasos para completar el formulario de preselección al programa de migración laboral. Entra al sitio web que aparece en tu pantalla. Ingresa tu usuario y contraseña. Si cumples con los requisitos, te aparecerá habilitado el paso 3 y el paso 4. En la pantalla selecciona el paso 3, donde se te pedirá cargar imágenes de tus documentos. Debes volver a fotografiar tu DUI si es necesario. Adjuntar una imagen trasera de tu DUI, además de una fotografía personal que será tu foto de perfil. Debes ser frontal y preferiblemente con fondo blanco. Y si posees hoja de vida, también puedes adjuntarla en formato PDF. Este paso es opcional. Y te recordamos, no es necesario que sea en un estudio. Debe ser una fotografía tipo cédula. Busca un lugar iluminado con fondo liso. Puedes tomarte la fotografía con tu celular. Pídele a alguien que te tome la fotografía. No debe ser una selfie. Cuida la calidad de la foto. Selecciona Registrar para cada opción. Una vez hayas completado los espacios, selecciona en la parte superior izquierda Volver. Da clic en el paso 4. Te aparecerá una declaración jurada. Léela detenidamente y da clic en He leído y acepto los términos y condiciones. Presiona Aceptar. Ya puedes iniciar a llenar el formulario. Lee muy bien cada pregunta. Cuando hayas concluido, selecciona Registrar. Ten en cuenta que las respuestas no podrán ser modificadas después de que hayas dado clic. Te aparecerá un cuestionario. Debes contestar todas las preguntas. En el caso que te quedes sin conexión, el sistema automáticamente te ubicará en la pregunta que te hayas quedado. Contesta cada pregunta y presiona Enter o Guardar Respuesta. El formulario cuenta con preguntas de información personal del grupo familiar, salud, formación académica, experiencia laboral, antecedentes miratorios y penales. Al finalizar el formulario, te aparecerá un mensaje que confirma que has completado todas las preguntas. Nuestro personal verificará los datos que has colocado. Te invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales en donde colocamos nueva información de este y otros programas que desarrollamos como ministerio. Muy pronto estaremos informando sobre los siguientes pasos. ¡Suscríbete al canal!